Hola, bienvenidas y bienvenidos a los cuentos de Nico. El cuento de hoy se llama Secreto de Familia. Está escrito e ilustrado por Isol y editado por Fondo de Cultura Económica. Pero antes de contarles esta hermosa historia, tengo muchos saluditos, muchos, porque estuve un poco perdido en el canal. Hace un tiempito que no subo ningún cuento, pero ¿volví? Así que nada, acá me los tengo anotaditos para no olvidar de ninguno y allá voy. Dice así, Luciano, un beso gigante para Luciano que vive en la ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba, República Argentina, que ve todos los cuentos del canal. Se contactó su mamá, Carla. Beso gigante para los dos. Gracias por escribir. Isabela, que tiene seis años, su mamá Ceci se comunicó. Viven en Mendoza, República Argentina, y dice que les encantan los cuentos. Gracias. Beso gigante para ustedes dos también. Guille de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba y República Argentina. Guille, beso gigante para vos también. Valentina e Ismael desde Costa Rica. Sí, desde Costa Rica dice que me adoran y que les encantan los cuentos del canal. Vale, Ismael, beso gigante para ustedes dos también. Miguel, que tiene ocho años. Clara, que tiene seis. Y Pablo, que tiene dos añitos. Se comunicó su papá desde Zaragoza, España. Dice que también miran todas las noches antes de irse a dormir. Se miran un cuento del canal y después se van a dormir con su papá y su mamá. Miran los cuentos y después se va a dormir cada uno solo por su cuenta. Beso gigante para ustedes. Cinco, familia querida. Gracias por comunicarse. Y por último, Clemente, Sofía y Maxi, que viven en Linares, Chile. Beso gigante para ustedes también, que dicen que les encantan los cuentos y que todas las noches también, antes de irse a dormir, miran un cuento del canal. Gracias. Beso gigante para todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Y ahora sí, el cuento de hoy, que se llama Secreto de Familia, dice más o menos... Así. Tengo un secreto. Mi mamá, en realidad, es un puerco espín. Fue así. Una mañana me levanté más temprano que de costumbre. Entré a la cocina y ahí estaba, preparándonos el desayuno. ¡Buen día! Me dijo así, como si nada. Yo me senté a esperar mi desayuno. Mi papá y mi hermano todavía dormían. ¿Qué dirían si supieran esto? Yo desayuné y después me fui a jugar a la plaza con mi amiga Elisa. Ahí estuvimos jugando durante toda la mañana. Pero mi cabeza estaba llena de preguntas. A Elisa le encanta coleccionar piedritas de colores. Pero ella no tiene este tipo de problemas. No. Así que no le dije nada. Para no asustarla. Cuando llegué a casa, mi mamá ya era la de siempre. Con su moño, su vestido de flores. Pero a mí ya no me engañaba más. Yo la había descubierto. Ella es un puerco espín por las mañanas. Ahora entiendo por qué tiene tantos frascos de champú y de cremas en el baño. Y por qué tarda tanto tiempo en arreglarse para salir. Le cuesta mucho trabajo lucir como el resto de las mamás. Como la mamá de Elisa, por ejemplo. Tan guapa con sus rulos. Lo peor es que el otro día yo también me miré en el espejo. Y también noté algo extraño en mí. ¿A qué edad se empiezan a comprar esas cremas? Con Elisa jugamos a vestirnos de señoras. Pero desde ese día me da miedo que se dé cuenta que somos tan distintas. Y que quizás cuando crezca, yo también sea un puerco espín por las mañanas. Últimamente estoy muy nerviosa. Así que le pido a mi mamá que me deje ir a dormir una noche a la casa de Elisa. ¡Al fin un poco de normalidad! Aquella noche cenamos con el papá y la mamá de Elisa. La cena estuvo deliciosa. Después Elisa me mostró su colección de piedritas de colores. Charlamos un montón y nos fuimos a dormir. Sí, yo me dormí. Pero estuve alerta durante toda la noche para despertarme bien temprano. Así me podía arreglar. Cuando me levanté bien tempranito, me fui con mi peine y mis hebillas que había llevado de mi casa al baño. Y ahí me arreglé. Y fue justo cuando salí del baño que escuché un ruido extraño en la cocina. Voy hacia la cocina. Abro la puerta. Y ahí estaba. Grité. Y de repente se dio vuelta y me dijo. ¡Hola! ¿Quién quiere bizcocho? ¡Un oso! Rápidamente aparece en la cocina un oso más pequeño. Y detrás del oso pequeño. ¡Ah! Un oso gigante. Inmediatamente fui, agarré el teléfono y llamé a mi mamá. Y le pedí por favor que me veniera a buscar urgente a la casa de Elisa. Por suerte mi mamá me fue a buscar rapidísimo. Y fue justo cuando volvíamos a casa caminando que ella me miró y me dijo. ¡Ay hijita mía! ¡Qué rara que sos! ¡Qué rara que sos! Yo la miré y le dije. No tanto mami. ¡No tanto! Y colorín colorado este hermosísimo cuento se ha terminado. Y hasta aquí esta historia de secreto de familia. Espero que te haya gustado tantísimo como a mí. Te mando un beso y un enorme abrazo de oso. Gracias por estar ahí del otro lado. Si todavía no te suscribiste al canal, suscríbete y dale a la campanita. Así te enterás cada vez que yo subo un cuento nuevo. Beso gigante y nos vemos en el próximo cuento. Chau, chau.